La infancia, los mayores y los adultos de grupos de riesgo requieren una correcta protección frente a enfermedades infecciosas prevenibles. Sin embargo, en el caso de los adultos no está tan reconocida la importancia de vacunar. Así se puso de manifiesto durante la presentación del informe Grupo de Trabajo, Vacunación en el Adulto y el Paciente Crónico de la Alianza General de Pacientes. Dentro de las enfermedades crónicas, en nuestro país las más frecuentes son las cardiovasculares, seguidas por las respiratorias y luego por las metabólicas, fundamentalmente el paciente diabético. Pero hay otros, como los enfermos hepáticos crónicos, los renales crónicos, que desde luego no tenemos que olvidar. Y en este tipo de enfermos crónicos, la infección aguda va a generar, hasta en un 15 o un 20% de los casos, una pérdida de la capacidad funcional del paciente que no sea retornable y que le deje en condiciones de dependencia. El patrón de mortalidad ha cambiado en los últimos años, incrementando la fragilidad clínica, el deterioro funcional y la cronicidad. Hoy en día apostamos por una prevención, incluso en personas mayores, primaria, antes de que aparezca la enfermedad, prevención secundaria y prevención terciaria. Pero en la prevención primaria, al margen de eliminar hábitos tóxicos, al margen de adoptar hábitos saludables, una buena alimentación, ejercicio físico y tal, las vacunas deben ocupar un papel preponderante. En concreto, los expertos coinciden en señalar que un calendario de mínimos debería incluir las vacunas contra la gripe, el neumococo, el herpes zóster, la difteria, el tétanos y la tosferina. Las conclusiones a las que llega el grupo de vacunas de la Alianza General de Pacientes son claras. Se llegan a nueve conclusiones que son las que elaboran este informe, que son la necesidad de establecer un calendario sistemático de vacunación de adulto, acordado en el Consejo Interterritorial y consensuado con las comunidades autónomas. Acabar con la inequidad generada por la ausencia de un calendario sistemático. Todos sabemos la problemática que hay con la inequidad. Si, además, cada comunidad va haciendo de las suyas, pues es una falta de equidad ante la sociedad y ante las personas y los españoles. Entonces, con un calendario sistemático de vacunación de adultos y pacientes crónicos, que se cumpliera, claro, por todas las comunidades autónomas, igual, con un compromiso en el interterritorial, pues esto se evitaría. La financiación de las vacunas para la población adulta. La cuarta sería sensibilizar a la Administración, médicos de primaria y hospitalaria y a los pacientes sobre los beneficios de la vacunación preventiva. Una mayor implicación de los profesionales sanitarios para involucrar al paciente en las campañas de vacunación. El sexto sería esfuerzo de las autoridades sanitarias para conseguir mejores coberturas. Considerar al paciente crónico como grupo prioritario de vacunación, definir claramente cuál es su perfil. El octavo sería las vacunas, no solo son para niños, sino que se debe proteger a lo largo de todas las edades de la vida. Y en los debates de salud pública debe primar la objetividad y los criterios científicos. Eso sí, hay que ser positivos y seguir trabajando para intentar establecer un calendario de vacunación común para el adulto. Gracias. Gracias.